Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción para Leo para el mes de marzo. Mi querido Leo, bueno ya sabes que tú eres el león, el rey de la selva y tienes un pegue increíble. En este mes de marzo yo veo que vas a traer, pero la feromonada, todo lo que da, vas a traer mucho, mucho pegue. Ok, cuidado mi amor si tienes pareja, porque tu pareja se puede sentir vulnerada y sentirse celosa. Tú sabes que tú eres coqueto y coqueta natural, que no es de que andes ligando, pero así es tu personalidad y así es tu forma de ser. Pero si tienes pareja, cuidado porque este mes veo que hay mucho fuego y ese fuego puede ser, o mucha cadencia en el amor, en el sexo y todo esto. Pero también pueden ser muchos pleitos, cuidado, ok. Este mes va a estar Urano en tu signo y eso también provoca que hayan muchos sobresaltos, muchas sorpresas, para bien y para mal. No sé, la chica que te encantaba, que nunca te pelaba, ahorita ella misma llega y te propone que salgas, que vayan a ver un concierto, una obra de teatro, que se vayan a echar una copa. Pero de igual manera, tu pareja que siempre estaba tranquila y que tú podías ser incluso un poquito coqueto o coqueta en el trabajo y no pasaba nada o en la escuela, Este mes tu pareja se va a poner como fiera y te va a decir cómo es posible, no se vale que no respetes nuestra relación, etcétera, etcétera. Insisto, muchas sorpresas, sorpresas para bien, pero también sorpresas para mal, en este sentido que te desconciertan y te mueven mucho el tapete. Entonces debemos de ser muy cautelosos y muy prevenidos en lo que hacemos para que precisamente las sorpresas negativas o estas de broncas y querellas sean las menos posible, por favor. En el dinero veo que van a estarse atrasándote un poquito los pagos, pero no veo que pases ninguna carencia ni ningún problema. Por el contrario, hasta veo que vas a ir a un par de eventos que tenías ganas de ir, no sé, obras de teatro, al cine, sí, sí te vas a poder dar tus gustitos sin problema. En la salud veo que estás bastante bien, sí veo que tus nervios están un poquito acelerados, porque insisto, este mes vas a tener muchos para arriba, para abajo y para todos lados, va a haber mucho trabajo, vas a estar muy movido, también van a haber muchos eventos, te van a invitar a muchas partes. Entonces calma tus nervios, piensa, medita mucho, relájate, así hayas llegado de un día súper extenuante que nada más quieras aventar los zapatos, quitarte la ropa y tirarte en la cama, regálate cinco minutos, cena algo ligero, tal vez un poquito de fruta, de verdura, date un baño tibio para que te saques todo el estrés del día, siéntate un instante con un poco de loción, de esencias o de incienso, haz una pequeña pero fructífera meditación, mirando tal vez una veladora lila, para que te ayude a transmutar estas energías y este estrés que te va a caracterizar mucho este mes, ¿ok? Eso te va a ayudar a estar también mucho más centrado y mucho más alerta de estos cambios que Urano te va a provocar, para que en cuanto te haga esa nueva jugada, tú ya estés listo para resolverla y para evitar que hayan problemas al respecto. Bueno, si estos videos te gustan con las predicciones mes a mes, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica, acuérdate, si estas predicciones te gustan, imagínate cuánto más no te gustaría una predicción personalizada, tú y yo platicando, ya sea a través de Facebook, en videollamada, Skype o por teléfono, para que te lea directamente a ti a través del tarot de Los Ángeles y de Marsella, cómo te va a ir, qué decisiones tomar, qué precauciones tomar y rituales 100% personalizados para ti. Me puedes escribir aquí, también a mi correo electrónico, cabaguna, arroba, hotmail.com y también ya tenemos un teléfono de WhatsApp a donde puedes escribirnos, que es 5518-17-1036. Bueno, les mando muchos besos y que tengan muy linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias. Todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay qué circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico. Se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.